¿Qué es el plan de desarrollo departamental? ¿Qué te van a tratar durante estas sesiones como informativa, como conocer más a fondo el plan de desarrollo? La idea es, mediante una serie de sesiones, exponer cada uno de los ejes estratégicos. Más o menos abordaremos de tres a cuatro ejes estratégicos en cada una de estas sesiones antes de ese primer debate. La idea es que quienes participaron en la formulación de parte del gabinete departamental, junto a los diferentes secretarios y directores de entes descentralizados que liderarán cada uno de esos ejes, escuchar el eje, su fundamentación, su estructura y las apuestas que tienen como gobierno. ¿Tendrán que asistir estos funcionarios para que cualquier inquietud de los diputados puedan solucionarse en ese momento? Desde la asamblea departamental hemos emitido invitaciones formales a cada uno de los secretarios, a cada uno de los miembros del gabinete, para que acompañen estas sesiones de estudio para lo que usted indica. Bueno, ¿la comunidad puede participar o en esta sesión no? Por supuesto, son sesiones públicas que tendrán lugar en la asamblea departamental, de tal forma que la comunidad puede asistir y también enterarse de cómo se estructuró y cuáles son los diferentes objetivos y metas de cada uno de los ejes que componen el plan. Diputado, luego que se hagan estas sesiones, ¿qué procedimiento sigue? Convocaremos a sesión de debate, el primer debate que debe desarrollarse en comisión, una vez culminemos estas sesiones de estudio que servirán para realizar la ponencia ante la comisión y dar, por supuesto, desarrollo al primer debate. ¿Luego pasaría a plenaria? Una vez tenga el desarrollo, el primer debate en comisión, se eleva, por supuesto, el proyecto al segundo debate que tiene lugar en la plenaria de la asamblea. ¡Gracias!